Sugerencia, suscríbete a este canal y comparte los videos. Bueno, estás en el centro de la polémica, como ya sabes, ¿no? Por la foto que compartiste en TikTok hace unas semanas, durante una visita tuya al rancho del cantante mexicano Vicente Fernández. Cuéntanos un poco más de esa visita en el año 2017. ¿Qué tú recuerdas? ¿En qué mes fue? ¿Por qué quisieron visitar el rancho? ¿Y cuánto tiempo estuvieron en el rancho de Don Chente? Fuimos en el junio de 2017 y mi papá ya ha ido ahí con mi tío y decidió que estará bien visitarlo también con nosotros. Y entonces nomás estuvimos ahí por como 30 minutos, nomás nos dieron un tour de su rancho y luego pusimos en fila para hacer una foto y luego nos formamos para que cantara. Y ahí es cuando me fijé de las fotos, pero después de eso nos fuimos. Cuéntame, ¿quiénes están en la foto que compartiste en TikTok junto a ti y Vicente Fernández? ¿Quiénes son esas personas? En la foto es mi mamá y yo y mi hermana. ¿Vicente Fernández estaba ahí y ustedes esperaron para tomarse la foto? ¿O él llegó en ese momento? Pues nos formamos en fila y él ya estaba ahí tomando fotos con la gente. Cuando nos vimos, nos sentamos ahí junto a él. ¿Quién tomó la foto? Alguien que trabajó ahí. O sea, no fue un miembro de tu familia, ¿no? No, mi papá estaba detrás de nosotros con mi hermano esperando. ¿Y ninguno de tus familiares se dio cuenta de que esa mano estaba en tu busto? No, no nos dimos cuenta hasta que nos bajamos y luego estábamos viendo las fotos en mi teléfono cuando estaba cantando. Y cuando me fijé, le dije a mi mamá y a mi papá y se molestaron, se quisieron ir desde ahí, pero tuvimos que esperar el grupo con que entramos. Una vez tú ves la foto, ¿qué pasó por tu mente? ¿Qué se dijeron en familia? Pues cuando me fijé, estuve bien sorprendida. No pude creer que era su mano y como me dio como desgust, como me sentí bien, incómoda. Y mis papás se enojó bien mucho y mi mamá también. ¿Es tu familia seguidora, fanática de don Vicente Fernández? Pues sí, eran, eran mucho. Mi papá siempre tocaba su música. ¿Cómo cambió tu visión, tu forma de ver a don Vicente Fernández después de esta visita a su rancho? Pues después de todo esto, ya no me gusta escuchar a su música porque antes era mi ídolo, pero ya no, ya no me gusta escuchar a su música. Te puse la mano en el vientre y luego sube la mano y ahí cuando te toca el busto. Descríbeme esa secuencia, ¿qué tú recuerdas de ese momento? Sí, pues vi la foto y mi brasier, el que tuve puesta, está bien grande y donde puso su mano en el principio estaba abajo en mi brasier. Nunca tocó mi estómago y lo subió, pero no más tantito, no estaba buscando mi hombro. Por eso no entiendo su explicación. ¿Es tu familia seguidora, fanática de don Vicente Fernández? Pues sí, eran, eran mucho. Mi papá siempre tocaba su música. Él pidió disculpas, asegura que fue un accidente y no hubo malicia alguna. ¿Le crees? ¿Aceptas esa disculpa? Pues no lo creo porque si ves a la foto, su mano fue directamente a mi, a mi busto. Puedes ver que esto pasó con, creo que cuatro, cuatro mujeres más y si fue accidente no pasaría tanto. Y su disculpa sintió que no era sincera y que dio disculpa a los medios en vez de a nosotros. ¿Se han comunicado contigo esas mujeres? No, no tenemos comunicación. ¿Te gustaría que eso pasara? Pues no sé porque no sé lo que pasaría porque no voy a hacer algo en el corte con esta cosa porque no quiero dinero ni nada. No sé lo que le preguntaran. La foto ha sido vista ya por más de 900 mil personas en TikTok. Sería interesante que tú les cuentes al público si esto te genera dinero o no hay compensación económica por tornarse viral esta foto. No, no estoy agarrando ningún tipo de moneda de este video porque no tengo 10 mil followers y eso es que necesitas para agarrar dinero de TikTok. No sé si viste la entrevista que él concedió en México. Él se cuestiona por qué la foto se difunde tres años después. ¿Qué le respondes? Pues lo subí en Instagram cuando pasó, pero desde ahí no se fue a ninguna parte. Cuando me fijé cómo las cosas ahí en TikTok se van tan viral, lo subí ahí. Pero no bajé el TikTok app hace como un mes. Es bien, apenas lo subí, apenas lo bajé. En la entrevista él cuestiona también por qué no dijiste algo en el momento en el que te percataste de la situación. ¿Qué le respondes también? Pues no hicimos nada en el momento porque mi papá no quiso hacer algo como tan escandaloso. Otra pregunta que surgió durante la entrevista de Vicente Fernández fue la motivación de la difusión de la foto y la entrevistadora preguntó si existiera la posibilidad de que busques dinero. ¿Qué le contestas? No estoy buscando nada de dinero ni atención. Nomás subí la foto para dejar a la gente saber lo que pasó conmigo porque creo que pasó con más gente. Y más creo que es la gente con que esto pasó deben de salir también porque no es justo que esto está pasando, no más porque él es famoso. Tú has dejado claro de que no habrá demanda, solo quieres crear conciencia con esto, ¿no? Sí. Sí. Si él te estuviera viendo, ¿qué mensaje tienes para él? No más que ya no hiciera esta cosa, pero ya vi que ya cerró a su rancho. Ya sé que ya no va a hacer este tipo de cosa otra vez y que debe dar una disculpa sincero a nosotros, a las mujeres que tocó. Si él te invita a su rancho para hablar y darte una disculpa cara a cara, ¿tú aceptarías? A lo mejor no, porque esta pandemia no quiero ir a ningún lado. ¿Y cuando pase la pandemia? No. No creo. Tú has recibido muchos insultos. De hecho, no aceptas comentarios sobre la foto. Cuéntanos qué te han dicho. Ay, sí, pues me han dicho que me gustó lo que pasó porque el caption lo que puse y dicen que no moví su mano. Y que me gustó por esa razón y que soy bien dejada, que no tengo respeto por mí mismo. Y eso sí me dolió. Pero mi esposo me estaba diciendo que debo de nomás borrar el app o el video porque vio cuánto me molestó. Pero en vez de hacer eso, nomás apagué los comments para no leer los comentarios. En la entrevista se cuestionó que tu cuenta de TikTok uses un nombre alusivo a XXX. ¿No puedes explicar de qué se trata esto? Es nomás porque, nomás por chiste, cuando escribo mi nombre, le pongo 3X nomás por estilo, porque me llamo Lex. No es por estilo. La gente, por alguna razón, piensa que es porque cuando ven eso, piensan a las películas malas, groseras, pero no es por esa razón. Nomás es porque cuando escribes triple, es L-E en el behind it. Y luego cuando pones X, escribe mi nombre. Y por eso le puse triple X, es porque escribe mi nombre. ¿A qué tú te dedicas? ¿Estudias? ¿Trabajas? Sí, corto pelo de hombre. ¿Esta situación te ha traído contratiempos en tu trabajo? No tanto. Pues, la gente ha hablado de esto, pero donde trabajo es muchos gringos, muchos güeros. Y no saben de Vicente Fernández. La semana pasada te íbamos a entrevistar y minutos antes de la entrevista tú decidiste, pues, cancelarla. ¿Por qué lo hiciste? Pues, mis papás pensaron que no era buena idea entrevistar porque ven cómo los medios me critican tanto nomás por los TikToks y no queremos extender todo lo que pasó. Es mucho estrés. Pasamos la página. Queremos que todo esto ya se desaparece. ¿Por qué accediste a la entrevista ahora? Lo que me hizo cambiar de mente es que otra persona se salió y mi mamá dice que debo de hablar porque soy como el voz de todas las mujeres que han acosado. Y si yo no hago nada, como si yo no hablo, mejor las otras mujeres con que esto pasó no van a salir. Tú eres casada. ¿Qué dice tu esposo sobre todo esto? Ay, pues, él cree que no le gusta el social media y todo este drama y cree que es un distraction para mí. Sí, un distraction. Y por eso no quiere que le doy tanta atención a este problema. Agradecemos mucho esta entrevista y te deseamos lo mejor. Ok, gracias.